Increíble, pero cierto El doctor de la cumbia y rumba, César de Aquino Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, que se va pa'l matorral Óyeme Pascual, se la llevan los cuatreros Óyeme Pascual, que se va pa'l matorral Óyeme pa' cual se la comen los boleros Óyeme Pascual amárame la vaca Óyeme Pascual, enciérrame la vaca, óyeme Pascual, amarrame la vaca, óyeme Pascual, enciérrame la vaca Óyeme Pascual, que se va pa'l matorral, óyeme Pascual, se la llevan los cuatreros, óyeme Pascual, que se va pa'l matorral, óyeme Pascual, se la comen los boleros Yo sé, aquí no Óyeme Pascual, amarrame la vaca, óyeme Pascual, enciérrame la vaca, óyeme Pascual, amarrame la vaca, óyeme Pascual, que se va pa'l matorral, óyeme Pascual, se la llevan los cuatreros, óyeme Pascual, que se va pa'l matorral, óyeme Pascual, se la comen los boleros Gracias por ver el video Gracias por ver el video